Hola a todos, bienvenidos a FaceAdvisor. Hoy estoy en Multisone y tengo el placer de traer un bajo que no es cualquier cosa. Es el Jazz Bass del 75 aniversario, hecho en Estados Unidos. En fin, un pedazo de bajo. Espero que os guste. Pues bien, para empezar tenemos un bajo con todos los herrajes dorados. Un instrumento que rezuma elegancia y calidad. Los acabados son espectaculares. O sea, el encaste cuerpo-mástil es simplemente perfecto. En fin, el acabado de trastes, todo se nota que es un instrumento ya de cierta calidad. Y Fender aquí lo ha hecho muy bien. Así que bueno, todavía no lo he conectado. No sé cómo suena. Así que bueno, voy a compartirlo con vosotros. Por cierto, el puente no es totalmente vintage, sino que tiene, ahí es un puente de media masa. Lo demás pues, lo clásico, volumen, volumen, tono. En fin, fijaos qué bonito. Tiene aquí una plaquita metálica dorada con el Fender 75. En fin, si suena tan bien como aparenta, pues creo que va a estar muy bien. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Bueno, la acción está un pelín altita. No está mal, pero sobre todo con el slap se nota que está un pelín alto. Vamos a ir a la pastilla del mástil con el tono abierto. Vamos a ir a la pastilla del puente. Tono abierto. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Un poquito de púa para acabar. Pues bien, más o menos os podéis hacer una idea de cómo puede sonar. Yo, aparte de la calidad de construcción que salta a la vista, miréis donde miréis, es excelente. Me quedaría con la pastilla del Mastil. Es una pastilla que suena súper bonita. Tanto con el tono abierto como el tono cerrado. Mejorable, o ligeramente mejorable, que en fin, es una cosa muy personal. Me gustaría que el tono fuera un poquito más radical, la diferencia de abierto y cerrado. La pastilla del puente suena bien, pero me quedo más con la del Mastil. Otro pequeño detalle es que no es un instrumento ligero. Rondará los 4,5 kilos. Quizá no llega, pero por ahí, por ahí. Y lo demás, en fin, es que es un instrumento de aquellos para daros un capricho. Es decir, venga, me gasto, no sé cuánto vale, cerca de 2.000 euros, más o menos. No lo sé. Pero bueno, en fin, un instrumento que está muy bien, precioso y de mucha calidad. Nada más. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta pronto. Gracias por ver el video.